Semana a semana las expertas de belleza de peatonal Junín nos ponen al tanto de todas las tendencias en maquillajes y tratamientos. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les quería comentar la nueva base de la línea Revlon. Como todos sabemos que con Revlon encontrás la perfección, te presentamos el nuevo maquillaje que viene en cuatro tonos para cada tipo de piel. Tiene una textura sumamente ligera, es un acabado semi-mate y tiene una innovadora tecnología que corrige los signos de edad gracias a sus micros rellenos y difusores ópticos. Les invitamos a todas nuestras clientes a que se acerquen y la vengan a probar. También le queríamos recordar que comprando uno o dos productos de la línea te obsequiamos un maquillaje. Además participas por el sorteo que es un kit de maquillaje completo. Te esperamos en nuestra farmacia Junín Esquina Mendoza, Farmacia Peatonal Junín.